Está linda y dice Llegó el sabor y el ritmo Al ritmo suenan los tambores Al ritmo suenan los tambores Está con la van a bailar Está con la van a gozar Al ritmo suenan los tambores Al ritmo suenan los tambores Está con la van a bailar Está con la van a gozar Con sabor ¡Alberto Pedraza! ¡Gosta a tu fuga! Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Al ritmo de este tambor, al ritmo de este tambor Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Al ritmo de este tambor, al ritmo de este tambor ¡Gosta a tu fuga! Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Al ritmo de este tambor, al ritmo de este tambor Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera, toda linda mueve la cadera ¡Suscríbete!